En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Robo frustrado, policías de los lotes arrestaron esta madrugada a seis sospechosos de un intento de robo. Denuncia en agresión, una mujer en estado de gestación acusa a una funcionaria de la Caja Nacional de Salud. Sesión de honor del Consejo será esta noche en la Plaza 24 de Septiembre por la Femirides Departamental. Menor desaparecido, una mujer denuncia que su hijo de dos años se perdió este martes por la comunidad Corochito. Expo Cruz 2017, desde hoy hasta el sábado será el concurso lechero de las razas Gir y Girolando. Piden una solución, vecinos del Urubó están preocupados por la abertura de la Junta de Dilatación del Puente. Desfile cívico se realizará este viernes 22 por la mañana en el Parque Urbano, participarán 120 unidades educativas. Huracán María, actualmente en categoría 4, tocó tierra este miércoles en la costa sur de Puerto Rico. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.